¿Qué pasa criminales? Junior H. Cologne. No sé si se dirá así o no. Con Obi. Bueno, contingente. No sé. Qué líos de canción. En conclusión, no tiene videoclip. Eso me fastidia, pero es lo que hay. Lo he dicho en otros vídeos. Lo digo en ese también. Os dejo fijado mi Instagram para que me sigáis y me conozcáis un poco mejor y demás. Y he creado un YouTube de respaldo también para que me sigáis por allí. Por lo que pueda pasar, suscribiros. Por ahí también voy a subir cositas cuando pueda. Así que nada, os lo dejaré fijado y vamos a ver qué tal. Y otra cosa, si me notáis rara, es que estoy súper mala. O sea, súper mala. No sé cómo hago y los ojos también. ¿Veis que lo tengo aquí? Estoy malísima. Entre el trabajo, lo mala que estoy y todo, es que tengo el tiempo mínimo. Y lo he dicho muchas veces. Que no haga caso a ti, que sé que tú estás mirando esto. Que no te haga caso a ti, que me estás pidiendo X canción, no significa que no te vea, no te lea. Lo que pasa es que tengo el tiempo muy limitado y os voy haciendo caso poco a poco. Pero os tengo en cuenta a todos. Y me perdonáis a los que todavía no os he reaccionado a lo que me habéis pedido. Voy con tiempo, lo siento. Vamos para allá. Es que esta me la habéis pedido mucho. Mucho. Ya no puedo verte. Una vez más me falló la suerte. Yo me fui y me alejé de ti. Yo sabía que esto no era para mí. Anda dime, esto es un cómic, vete. Ya no llores porque nada sientes. Aunque por dentro me muera, pero en fin. Solo quieres divertirte y no es así. Y hoy, cuando la noche caiga ya no sé yo. Las llamadas que entran se van pa'l buzón. Baby, cómo dañaste mi corazón. Pero es tarde, ya no tengo ganas. Hoy, que a mí me lleva mientras corre el reloj. Mentir, las fotos aún están en mi phone. Como tonto me vuelo todo el colon. Baby, que siempre tú te llevabas. Ves, yo lo sabía que si te creía caí otra vez. Yeah, cambié de ser por si llamas no tenerte que responder. Me la paso oliendo esa colonia si te puedo volver a ver. Que éramos diferentes, eso pensé. Pero es un cómic, vete, ya lo sé. Siendo uno por olvidarte, pero cuando fumo el humo me recuerda a ti. De todas las veces que te hice mía, mientras lo prendí, eso me hacía feliz. Ahora la cama vacía, me hace compañía porque tú no estás aquí. Yo no sé ni para qué creí en ti. El amor no existe, contigo aprendí. Ah, verdad. Hoy, cuando la noche caiga ya no sé yo. Buena canción. Está rara, pero me gusta. La letra no es correcta. Mentí las fotos aún están en mi phone. Mentí, las fotos aún están en mi phone. Buá. Ah. Ya amaste en la madrugada Como se siente fría hasta tu cama Ya amame Espiremos más mañana No nos vemos mañana Pero hay veces que recuerdo Que tú no das más por mí Si yo sigo aquí pensando Como al diablo conocí Pa la madrugada Tus ojos mirarlas Dime que me extrañas Pero tú no tienes tanto Chiquita ya llegamos Justo al fin Nos vamos despidiendo todo el fin no te extrañaré lo juro al fin se irá todo el dolor confía en mí y si nos volvemos a ver buen tema pero se me da la impresión como que no está grabada bien voy a decir una cosa ahora que acabo de ver esto yo tengo una frase tatuada en mi pierna abajo en mi pierna aquí abajo que pone pone la frase dos palabras cinco letras dos palabras cinco letras alguien sabe decirme qué frase es que tenga dos palabras cinco letras porque esto está guapa siento como que no está grabada de manera correcta ese tipo de canciones porque no le sacan videoclip tío yo necesito pero tu corazón no te hace tulum tulum eso necesito me gustaría verlo bien grabado sabes en el oído no escucho que esté bien 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 fina bueno me ha encantado esta canción me ha gustado mucho hice muchas cosas con las que me identifico ya sabéis gracias por estar ahí nos vemos en la siguiente reacción yo os veo por instagram y en el nuevo youtube chao